Inicio de inmediato, información política, el dirigente reformista Eddie Alcántara valoró como falso y selectivo el proceso que lleva adelante la Procuraduría General de la República sobre el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Alcántara consideró que de llegarse a las últimas consecuencias, tal y como se ha dicho, funcionarios muy cercanos al presidente de la República, Danilo Medina, terminarán salpicados por el reconocido cohecho. Y Danilo Medina sabe que no es verdad que Odebrecht va a actuar como ha estado actuando, sino hay gente vinculada de su gobierno en ese régimen de reparto a través del soborno que ha sido Odebrecht. Y él lo sabe. Danilo Medina sabe más que yo quiénes son porque yo lo sé y soy un ciudadano de a pie. No lo va a saber el presidente, que es la figura más enterada del país. Bueno, el dirigente del Partido Reformista Social Cristiano sostuvo que el Ministerio Público no tiene interés de encauzar ante la justicia a los verdaderos responsables.